Música 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 Se baila así, pa'lante, 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 pa'lante. Tú mueves tu cuerpo como el cangrejo. ¡Cangrejo! 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 Tú muevelo, 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 muevelo. ¡Cangrejo! Tú muevelo, muevelo, muevelo. Tú muevelo, muevelo, muevelo. Tú muevelo, muevelo, muevelo. Tú muevelo, muevelo, muevelo. El cangrejo lleva ritmo bailando bien para la orilla del mar El cangrejo lleva ritmo una pata para adelante y la otra para atrás El cangrejo lleva ritmo una pata para adelante y la otra para atrás El cangrejo lleva ritmo una pata para adelante y la otra para atrás